Este es el hormiguito este es el de yo es al mirón es el el callejero es el palindro es el palindro es el palindro Esto es el palindro palindro y es payahua ¿Quién es el frío? Es de carne ¿Pero se lo vamos a tomar? ¿Esto es el mío? Sí, este es tuyo ¿No? ¿No? ¿No, también? No, también. Este les gustaría pedir una pregunta ¿Es un huevo? No, no, no lo voy a traer No lo voy a traer ¿Puedo ver más allá? Sí, a ver Esta es la primera vez que la voy a usar ¿Qué es? ¿Este es? ¿Qué pasa? ¿Qué tal esto? ¿Torto? ¿Qué? Y la cara No, está bueno, ¿eh? ¿De yuca con huevo? ¿Y queso? ¿Y queso paraguay? ¿Y esto? Ay, queso paraguay ¿Con qué te comes? ¿Esto pica? Su la mano en la boca ¿Qué es? ¿La ñoca? ¿Qué es el lujo? Lupa ¿Qué tal? Bueno, bueno Es muy bueno, tan bueno que quiere ir al baño y comer A ver, yo te voy a decir ¿Va a cantar detrás de mí? No se la pica Es bueno que las faltas no pica No, en Paraguay no se lo ven y es gigante ¿Sí? ¿No se lo come? Está bueno También el resto, ¿sí? Dale, dale, dale ¿Qué tal? 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 No, 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 no.